Es igual, comenzado ya, va. Se ve más truto que yo que sé, pero es igual, se ve algo. De Biggie, al no hay de la que son placa. El fake admin contra el sacred. Ah, el pichapins de... Agüí David te hecharon a la pichapins, ¿vale? Vale. Esto ha sido muy bueno. Cheto, cheto, cheto. ¿Grocos? Sí. ¿Son rocos? ¿Son y Tsurugi? Está muy lada esta táctica. Sello. Battle 3. Fight. Sello. Battle 3. Fight. Sello. Battle 3. Fight. Amb la Ibi no en tinc cap, eh? ¿Por qué pillas el Cervantes contra él? ¿Por qué pillas el Cervantes contra él? ¿Por qué pillas el Cervantes contra él? El otro era a las tres y cuarenta y cinco, ya no lo cogemos. A un random cabacho. ¿Odio el Cervantes ha muerto? A siete. Sí, llegaremos a Barna a las diez o un poco antes. Igual, es un random. Pues a ti te toca recordarte lo mismo. Oye, es súper tarde aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tú vas a hacer una de las dos? A las diez, no. O sea, a las dos, no. D'arribaremos a las nue o a las siete y vinticinc a las dos y pico mitjón. D'arribaremos a las dos y vintic하러 a las diez. Digamos que voy a ser un vínculo. Yo soy FKP1, a partir de las 6 meses me van haciendo como sea, ha pasado FKP3, no ha pasado años... Según eso me van conectando al sueldo. Ahora la primera, todo lo vendiendo a los meses. Ahora me quedando al placer todo el dinero. A ver... Vos, ve tú. A ver... No, entonces 6 meses que tengo como así, me van haciendo el curso, a lo mejor me van a tener que ir a venir. ¿Pero te has estado quitado en Barcelona? Sí, en Barcelona. Lo compramos. Ahí está. De la interfazión es tranquilo. O sea... Sí son motivos. Nos vamos a llegar a aclarar una aplicación de mantenimiento, de desarrollo. De hecho en mama. Sí, pues está bien, esto lo haces en catalán. No, de que pasaron en catalán no hay. Aprendiendo a ir la marcha con catalán. Estaba súper bien. No necesitaba que te hayas que ir en trance. Debo ir ahí, No me acompañas? Parece que si, pero no se, pero solo es una, es que no va bajando, se queda arriba o por los medios, pero se ve bien, ya veremos, que honor jugando, que honor, ningún bajo ni nada. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!